Hola y bienvenidos a Mundo Turco, antes de empezar te invito a suscribirte y activar la campanita de notificación para saber más de tus actores y novelas turcas favoritas. El guapo actor Jan Yaman viene pasando por un momento pleno de amor y felicidad con su novia la reportera italiana Diletta Leota, ya que Jan Yaman es una celebridad mundial y su éxito sobresale. El actor y su novia celebraron juntos el día del amor y la foto que publicó Jan el 14 de febrero en su cuenta de instagram pasó al millón de likes en menos de 24 horas. Actualmente se ha viralizado el vídeo con la propuesta de matrimonio del actor turco a su amada Diletta Leota donde le pide matrimonio. Jan usó el ingenio y el lado romántico para hacerle la proposición de matrimonio. Desde un avión un letrero salió volando que decía Diletta ¿te quieres casar conmigo? Te amo, Jan. Inmediatamente la reportera italiana muy emocionada le dio el sí al actor turco confirmando el matrimonio y esta gran noticia ya está en todos los titulares. Jan Yaman y Diletta Leota se casan y finalmente lograron conquistar el corazón del actor turco. Solo nos queda esperar que confirmen la fecha del matrimonio que se los estaré informando en cuanto salgan más noticias. Déjame en tus comentarios qué es lo que opinas. Nos vemos en un próximo vídeo. Gracias. En un próximo vídeo-